¡Gracias! 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 ¡Aquí está! Quiero preguntarte que el amor de nuevo ha llamado a mi puerta Por favor te pido que lo entiendas, necesito que tú me comprendas Y si contigo conociera por más culo y verdadero Hoy al cabo de los años la boca me dice que amo y te quiero Lo siento es que ahora hay otra mujer Y ya encontré seguro que no la gustaba Hay otros ojos, hay otro cuerpo, hay otra piel Hay otro beso, una caricia y otra cama Perdóname si ahora me vienes con otros labios No he tenido fuerza para controlarlo Y se lo digo a la que fue en su día el amor de mi vida Que siempre estuvo a mi lado La mujer a la que doy la gracia a cada niña Por lo sigo que me ha dado ¡Bravo! ¡Bravo! Ya tienen su vida, se hicieron mayores Quiero verlos una tarde, necesito darte mi explicaciones Me siento mal por haber encontrado la felicidad Por eso he venido a hablar contigo Y solo espero que allá donde estés me puedas perdonar Sabes muy bien lo que ya hemos sufrido Seguiré viviendo como siempre a verte todos los mismos Me recuerda probé un beso y recuerda que nunca he dormido ¡Bravo! 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 ¡PalSON! ¡Toma! ¡No! ¡Pero! ¡Esto! - ¡Esto! Gracias.